Nos encontramos en Cayahuanca, estamos en el puente extremo, el más largo de Huarochirí. ¡Nos vamos! Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy quiero contarles que nos encontramos en Cayahuanca. Hoy día es la primera semana de 2024, hoy es 7 de enero. De repente se preguntan qué es lo que hay en Cayahuanca, qué actividad debo realizar. Aquí les voy a estar contando a todos. Voy a estar contando lo nuevo que hay aquí en Cayahuanca. He visto que hay un puente extremo, también hay un mirador que han habilitado. Así que chicos, les voy a estar contando acá. Así que quédense en el video, no se vayan. Cayahuanca es conocido como el paraíso de las chirimoyas, ya que aquí cultivan bastante lo que son las chirimoyas y también la palta. Por lo cual puedes encontrar todos los helados artesanales realizados aquí. Pero obviamente no se puede comer en cualquier lugar. Yo les voy a estar recomendando que es un lugar que está allá. De la plaza, ahí se encuentra. Ahí puedes encontrar lo que son panes, lo que puedes encontrar helados artesanales hecho mismo acá naturalmente. Como principal atractivo podemos encontrar su hermosa plaza y también su iglesia Santa Rosa. Es un bonito lugar, es un pueblito tranquilo para que puedas venir un fin de semana con toda tu familia. El otro atractivo o otra ruta que se encuentra está allá al frente, que es el mirador de Characán. Es una subida aproximadamente de 3 horas a 2 horas y media dependiendo a tu físico. Y tú te preguntarías, ¿qué hay ahora arriba? Más que todo está el cruz de Characán y también desde ahí puede verse todo el pueblo de Cayahuanca. Bueno chicos, acá al costado de la plaza pueden encontrar todo lo que es artesanal. Acá puedes encontrar lo que son yogures, helados, néctar, mermeladas, manjar, pan, bizcochos, bizcochuelos a base de chirimoya. También pueden encontrar lo que son la pizza. Como pueden ver chicos, acá está el pancito de chirimoya. Canina de mermelada, hay tragos y nosotras hemos pedido nuestro helado de chirimoya. Estamos disfrutando nuestro exquisito helado artesanal de chirimoya. Está muy rico, así que chicos ya saben, queda recomendado. Si vienen acá a Cayahuanca, sí o sí, deben tomar su rico helado. Está buenazo. Ahora sí chicos, después de comer nuestro rico helado de chirimoya, nos vamos al puente extremo de Cayahuanca, el puente más largo de Huarochiri. ¿Qué tal? Un gusto. Me presento, me llamo José, soy líder de deportes extremos. Nos encontramos actualmente en lo que viene a ser en Andenes Park. Estamos dentro de lo que viene a ser el distrito de Cayahuanca. Como les comentaba un poquito, contamos con dos juegos extremos. El primero que viene a ser el puente extremo. Actualmente contamos con el puente extremo más largo a nivel de Huarochiri, que son los 190 metros. Y también lo que viene a ser el canopy. Dentro de eso manejamos dos costos. El primero que viene a ser de 40 soles, que pueden realizar solamente un juego. Digamos, va por el canopy, retorna por el canopy o puede ir por el puente y retornamos por el puente. El segundo que viene a ser un costo de 50 soles, que realiza los dos juegos. Ustedes escogen por cuál empezar. Digamos, va por el canopy, retorna por el puente o va por el puente y retorna por el canopy. Dentro de eso manejamos totalmente con los equipos de seguridad, con los arnés de cuerpo completo, con los cascos, con las líneas de vida, con las poleas. De igual manera en lo que viene a ser el puente, contamos con cinco líneas de vida. Cada línea aguanta un peso de 8 toneladas. Los equipos de cuerpo integrado son 150 kilos más, al igual que todas las líneas de vida. Bueno chicos, en la ruta nos encontramos también con nuestra amiga Sayuri. Hola Sayuri, saluda a la cámara. ¿Qué tal? ¿Qué tal la emoción antes de lanzarnos en el canopy? ¿Va a ser la primera? ¿Qué tal? Sí, excelente, un poco nerviosa, pero para poder experimentar. ¿Tu primera vez? La primera vez. La primera vez. Así que, miren la ruta que vamos a hacer. Ella va a ser la primera. Invitamos a todos los chicos que vengan a probar esta aventura, ¿no? ¡Ah! ¿Cuántos metros de largo tiene el puente aproximadamente? Son 190 metros, casi 200 metros de largo. Perfecto. Listo chicos, ya saben, recomendado. Ahora me toca a mí entrar y experimentar todo esto. Así que van a estar viendo el video chicos. Así que vamos. Bueno chicos, ¡nos vamos! ¡Woohoo! 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 ¡Sigo recomendado! ¡Woohoo! 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 Ahí está. ¿Listos? Listo. Llegamos, llegamos. ¡Woohoo! ¡Ahí está! ¡Parte, Parte, Parte, Parte! ¡Parte, Parte, Parte! ¡Listo! ¡Qué tal! ¡Listo bacán! ¡Chévere! muy rapidito no más bueno chicos ya hemos acabado lo que es ya estamos al otro lado y hemos acabado lo que es cercano y ahora nos toca el puente el puente extremo y ahí ya se va también bueno chicos ahora sí empezamos todo el puente como nos explicó jose es el puente más largo de huaruchirí vamos nos encontramos en callahuanca en callahuanca estamos en el puente extremo el más largo de huaruchirí quedan invitados chicos por abajo está pasando el agua o el río invitamos de todo claramente a todos que puedan venir acá visitar a callahuanca nos encuentran también en instagram en tiktok en facebook con mantiene spark y acá para que puedan cumplir todos sus retos bueno chicos espero que les haya gustado el vídeo y si es así por favor compartan con sus amistades y visiten este hermoso lugar que queda muy recomendado por tu amigo el andariego y si quizá no tienes con quién venir a este hermoso lugar ya sabes no te preocupes nosotros estamos haciendo las salidas grupales con andariego viajes no te olvides de visitarnos y enterarte de nuestras próximas salidas y las rutas que hacemos así que eso conmigo será hasta el próximo viaje no se olviden de viajar que la vida solamente es un viaje bye bye cuídense chicos no se olviden de viajes 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 no se olviden de viajes